Música Música Y así vamos inicio Los amigos Los días de que te llegaron Todos los días de la ciudad Y todos los días de la ciudad Música 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 ¡Suscríbete! 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 Son las mujeres, cielos y trabajadoras que les hacen a bailar Y así vamos con pienso Los Rados de la Vida En la gira, tres, seis, cinco Como les baila una bonita a mi señora Brisa Vamos a quitarnos el tío bailando Y esto es el Rosas Con los hermanos Álvarez Pero qué chulada, qué chulada, qué noche Qué bonita esa pastilla Mi raza bonita, mi prima Pero qué chulada, qué honor Por primera vez en las manos a Fresnillo Siempre que venimos por estos bonitos lugares De mi Fresnillo querido Siempre la raza me responde pero bien chulada Vamos a quitarnos el tío, mi primo Porque son noches bonitas, mientas, mientas y sabor Un saludo muy especial a mi compa Para la raza del mesquite Bien presentante, saludita de la buena mi compa Ya se la sabe Para que siga disfrutando Siga bailando de los semitas norteños Del repertorio se llama Te va a ser más o menos Composición Composición, por cierto Esta es composición del compa Miguel Ya no sabe Ya no sabe amar mi compa Chuyito Márquenle compa Churrillo Por primera vez en las manos a Fresnillo Y por primera vez en las manos a Fresnillo ¡Oye! ¡Oye! ¡Ja浮uel! ¡Rey! Amorita ¡Gracias! 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 no estando sin amor pero se va del cielo te canto te amo pero hoy quiere como te quiero como si mañana el mundo perdiga como si fuera la última vez entre todo y todo me quiero perder déjame entregarte todas las ansias que mi vida me tiene encendida cierra los ojos y abrázame mas dime al oído que quieres llorar de felicidad 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 Solo, solo, solo Y así le baila el copo chiquito, el copo no duro y baila Chau, 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 chau Chau, chau Chulada, coco, chiquito Corrido y muy bonito del estadounidense Y así le baila el copo chiquito Apenas tenía tres años Y así le baila el destino Santiago Papácaro Conoció mi marcarra, ahora llegó a muy bonita La trajeron de Chihuahua, la cruzaron por Chalana Le llamaban la burrita Los dueños de la burrita Iban a hacer un rock, el moro no les ganaba Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas El moro casi volaba De Santa María del Oro, le llevaron la rielera La mejor yegua del pueblo Borregas chivas y bajas, no se la llevó a porcero Como perdieron el dinero Y a toda la raza de Durango le matamos un saludazo a los viejos Ahí empezaba la historia, después ganó al aguacero En el estado de Chihuahua Por un vestido señores, en la ciudad de Durango Perdieron a color el pirata El moro pidió revanchas, pero para demostrarles que no había quien le ganara En la segunda carrera, sin muchas dificultades, dejaba atrás al pirata El moro sigue corriendo y acumulando carreras para quedar en la historia En la ciudad de Durango, en la ciudad de Durango Corrió con el presidente y le quitó la corona Quiero mandar un saludo a Don Zotero Gutiérrez, el cuidador del caballo El moro de Tepebares todavía sigue ganando Tráiganle el próximo salido 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 ¡Qué sabor me da! ¡Sí! Con reivindicum, con reivindicum, con sabor, con mucho son Porque chulados escuchan los sonsofones raros Los hermanos, los hermanos, ahora los sonsofones A mi gente de Benetino Prendido, a la gente de Platero, a la gente de San Ateneco A la gente de Drango Coro, y a toda la raza que está pichando esa lucita de la buena, ya se la sabe Con ingeniero argentino, que no toma y es el más fiel A la gente de Drango Coro, y a toda la raza que está pichando esa lucita de la buena, ya se la sabe Desde la cuna de Río Grande, San Ateneco, y a toda la raza que está pichando esa lucita de la buena, ya se la sabe Y a toda la raza que está pichando esa lucita de la buena, ya se la sabe Bailando, 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 el paso de la gente de San Ateneco Bailando, 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 bail y les seguimos, les seguimos zapateando les seguimos por esa viada rápidamente para que sigan sacando el aterridero bien macizote como nomás la gente de aquí de Fredillo lo sabe hacer y que mejor que al estilo de los reales los reales del río Meritito, río Grande, Zacatecas para todos y cada uno de ustedes mil pero mil gracias por la invitación con esta gente tan hermosa que nos acompaña en esta linda velada por acá que estamos de Marte de Largos se nos encarga un buen tomo, esto que suele y dice en manos de los hermanos de Meritito, Chaco Blanco, Zacatecas y suena a las hermosas de esta hola a las hermosas de la linda velada un chico de Chaco Blanco, un caballón el saludo de la comunicación con las hermosas de la linda y el sol con las hermosas de la linda con las hermosas de la linda y el sol y el sol y el sol con las hermosas de la linda 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 Para todos el que está Estó probando el stop de los Reales del Río Afirmaciones cerrando de Zainaza Como le mandamos un saludo bien especial De parte de los Reales del Río A la raza que nos ve en las redes sociales Está bien Con todo el cariño y todo el respeto Que se merecen a toda la muchachora guapa Que nos encuentran en esta noche Onde andan esas alberas Sobre Para los reyes A la raza que nos ve en las redes sociales A la raza que nos ve en las redes sociales A la raza que nos ve en las redes sociales A la raza que nos ve en las redes sociales A la raza que nos ve en las redes sociales A la raza que nos ve en las redes sociales A la raza que nos ve en las redes sociales ¡Gracias! Voy buscando un corazón Que en el verano se perdió Que no hay más idioses Que alguien dijo que en la otra casa El alma durmió, sigo el rastro de soledad, en una morida se espera, que no dijo a Dios, es más dijo, vendría con el alma y no volvió, desapareció. Mi hueso dejó, y lo mostré, hasta debajo de la cama, de brazos de mi alma, desangrándose, no le impuridó, busca el doctor, o alguna curación, pa' que no muriera de amor. El alma durmió, sigo el rastro de soledad, en una morida se espera, que no murió, sigo el rastro de soledad, en una morida se espera, y lo mostré, que no murió, sigo el rastro de soledad, en una morida se espera, que no olvidó, sigo el rastro de soledad, en una morida se espera, No sé, no le he imponido Buscar el doctor o alguna curación Pa' que no muriera mi amor El día no murió Buscar el doctor o alguna curación Buscar el doctor o alguna curación Buscar el doctor o alguna curación Sin poder darle a todo el mundo Este amor persiste atrapaló Pero en la única forma de castellos juntos Esto va a comprar mi voluntad Querer te amar sin libertad Me tengo a mi alma Escobido Si no me das ganas de mis años Si me tiene cuenta en la caída Que mi boca haga lo necesario Que mis manos quiten tu vestido El ser el río de tus ojos Con un simple dulce de mis dedos Si la vida es solamente un amor que espera Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Mi espíritu sabe Dios Que los sento en los migraciones Que los sento en los migraciones Y los sento en los mundanos Comunqueciaciones Me gusta hacer eso Y el etubucho UNLONLONLONLONLONLONLONLONLONLONLONLONLONLONLONUE SU поступata la validación Quiero que te amo a ti, pero te vuelvo a mirar Es contigo, si no te hayas caído en mis manos Si no te hayas caído en mis manos, si no te hayas caído en la caída Te digo para lo necesario, no en mis manos quito en tu vestido El amido de tus ojos, con el chico hermoso de mis dedos Si mi vida solo te juro, para qué esperas Si solo a mí te quiero, si solo a ti te quiero Y si no sube Dios, yo sepa que no hayas caído en el mundo entero Y en tu vestido Y en tu vestido Y en tu vestido Y en tu vestido